la sección de los comentarios la otra manera de conocer las noticias en noticias jm queremos hacer el primer comentario para todos nuestros televidentes en valledupar serán carnetizados los carromuleros con miras a la reconversión de aquello tan bueno que ofrecieron todavía les tienen bailando el indio y los metieron en una hamaca de esas grandes y ella viene y nada de nada el proyecto de reconversión laboral del gremio de carromuleros en la ciudad de valledupar vuelve a aparecer sobre el escenario público luego de las protestas que han protagonizado los carromuleros en la ciudad capital del cesar de manera reciente y tras un encuentro con líderes de este sector el gobierno municipal desde la secretaría de desarrollo económico anunció el proceso de carnetización como antesala a la transformación laboral esperemos que sea cierto pero mientras este proceso se cumple para los carromuleros que en el año 2016 fueron censados por la misma administración municipal serán habilitados con cinco votadores de basura esperemos a ver cuáles son esos votaderos dónde se van a hacer estos lugares serán identificados por la empresa de servicios públicos de valledupar en dupar para que no generen impacto negativo con el medio ambiente pero que puedan permitir la labor transitoria de los carromuleros está usted de acuerdo amable televidente que se conecta con nosotros con carnetizar a los carromuleros y no hacer de una vez la reconversión será que hay como que pañitos de agua tibia usted que piensa participe con nosotros y denos a conocer su opinión segundo comentario hasta el 30 de junio habrá descuento del 15 por ciento en pago del predial en la ciudad de valledupar los acuerdos con el sector comercial de la ciudad de valledupar suscritos con la alcaldía se van ejecutando en aras del proceso de reactivación económica en medio de la pandemia por la cob y 19 una de esas iniciativas es la prolongación de los plazos para el pago de los impuestos como el predial unificado que va hasta el 30 de junio la posibilidad de pago con el 15 por ciento del mismo porcentaje carlos alfonso araújo secretario de hacienda de la ciudad de valledupar señaló que de acuerdo a las reuniones que ha venido sosteniendo el señor alcalde con la secretaría de desarrollo económico y los diferentes gremios de la ciudad ellos le han pedido a la administración que se amplíen los plazos con los descuentos en razón a esa petición hoy brindamos alternativas de pago manifesto al funcionario según el mismo lo que se pretende con este tipo de decisiones es consolidar un crecimiento sostenible en el municipio de valledupar que beneficia comerciantes y a la ciudadanía en general será que sí será que no que piensan sobre el descuento del 15 por ciento para el pago del predial hasta el 30 de junio en la ciudad de valledupar le parece poquito tiempo a usted le parece poquito porcentaje denos a conocer su opinión que piensa con respecto a este comentario su opinión que le entreguen lo que le van a entregar a los como a los carromuleros su moto su carro porque eso termina en nada manifiesta aquí un televidente que se conecta con nosotros tercer comentario lo que hacía falta lo que hacía falta jugulares de la música vallenata podrán acceder a un fondo de pensión yo creo que ya era justo y necesario pero esperemos que no queden bambalinas papeles y más papeles los olvidados jugulares de la música vallenata van camino a recibir una pensión digna tras una decisión administrativa de valledupar y notificada ante colpensiones esta misma semana a través de una resolución el alcalde ordenó el giro de 602 millones para garantizar así la seguridad social de los artistas y creadores culturales adultos mayores por medio del programa según la alcaldía valledupar tiene una lista de 177 personas priorizadas de las cuales 60 ya están recibiendo ese beneficio en esta ocasión 22 gestores culturales empezarán a recibir garantizándoles así un ingreso económico permanente para suplir sus necesidades básicas de esta manera el municipio realiza la transferencia de los dineros a colpensiones y esta entidad a su vez hace el traspaso de los recursos a los jugulares vallenatos el jefe de la oficina de la cultura municipal carlos liñán pitre dijo que este es un paso importante que da la administración como respaldo a este gremio de la cultura vallenata que se ha visto tan afectado por los últimos acontecimientos es un respaldo valioso que nos permitirá combatir la pobreza al tiempo que se logrará que los gestores culturales de la tercera edad tengan la tranquilidad que se genera para ello de esta forma un ingreso permanente como les parece amables televidentes que por fin parió pablo decían nuestros abuelos que les parece ustedes la buena noticia para los músicos la oportunidad que podrán acceder a un fondo de pensión dice aquí don rafael gregorio lacutir me parece maravilloso porque son personas que no han brindado que nos han brindado alegría nos alegran el alma nos alegran el corazón y en estos momentos están pasando por la de san quintín están en una crisis económica bastante grande y de dónde va a salir esa plata para pensionar a estos señores sin cotizar semanas dice edgar morales fíjense que para algunas cosas cuando se tiene la voluntad y la gestión se consiguen los resultados habrá que mirar cómo están haciendo al interior de la administración pero al parecer las cosas van por buen camino cuarto y último comentario en la sección que tenemos para el día de hoy por sexta vez consecutiva extienden la suspensión de la alternancia educativa en la ciudad de valledupar la secretaría de educación de valledupar emitió la circular 039 por medio de la cual informa que seguirá suspendido el modelo de alternancia educativa en el municipio debido al alto porcentaje en ocupación de camas UCI actualmente la ocupación de camas UCI supera el 90% obligando a que el sector la parte sectorial se mantenga la suspensión teniendo en cuenta que el ministerio de salud colocó como criterio para que se dé la alternancia educativa que la ocupación esté hasta un 85% o que no haya positividad de contagio alguno que se pudiera registrar en esta población que se va a hacer las clases consideramos de manera responsable tomar esa decisión proyectando volver de forma gradual progresiva y segura en las próximas semanas ampliando durante una semana adicional es decir entre el 7 de junio hasta el 14 de junio de 2021 de manera general informó así el secretario de educación municipal Iván Arturo Polaño Bautes por sexta vez consecutiva entonces qué vamos a hacer se está aplazando se está llegando esperemos a ver cuál es la vencida qué piensan ustedes televidentes sobre la suspensión de la alternancia educativa en la ciudad de valledupar será que para hacer pecó de fiestas en las calles hacer arengas salir a hacer huelga no hay contaminación a diferencia que los niños en el aula de clases quieticos ahí recibiendo la clase impartida por los docentes si se van a contagiar usted qué opina al respecto denos a conocer su opinión recuerde que somos noticias jm la voz de los que no tienen voz doña vilma carpio doctora bienvenida a la cita de noticias jm hemos llegado así a manos televidentes al final de una emisión más de noticias jm agradecer a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros a través del cable operador aquí en el municipio de vallupar pero también aquellos que lo hicieron a través de digital tv en los distintos municipios del departamento del cesar gracias a aquellos que lo hicieron también a través del cable operador pero también aquellos que se conectaron a través de las distintas redes sociales la plataforma de facebook de youtube y de instagram gracias a dios damos desde aquí por permitirnos estar nuevamente con ustedes para mantenerlos bien informados recordarles que la cita es todos los días 6 y 15 de lunes a viernes la repetición de nuestro noticiero es 9 de la noche 7 de la mañana y 12 del mediodía desde la bella vallupar nos despedimos agradecidos con dios y con todos y cada uno de ustedes que se conectaron en el día de hoy gracias por hacer de nosotros su canal favorito de noticias soy juan alberto españa lamar dios me los bendiga hasta una nueva oportunidad ah 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 ah